¡Ah! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya he llegado al siguiente destino que es de barquitas, se llama... ¿Cómo se llama? Tantos nombres ya, de cansadito, de los otros dos días que hice. Eh... y hoy buscaba un poco de relax, yendo a la playa, pero hace una niebla, una humedad, y entonces he llegado al sitio de los mosquitos. Mosquitera por aquí, mosquitera por allí, porque tienen hambre, no les dan de comer. Y ahora me iba a hacer una siestecita, a relajarme un poco. Luego... Ayupei. Alupei. Alupei es el sitio donde hay casitas con barcos, barcos que hacen de casitas, y también, bueno, un poco de canales, donde pasear... Bueno, no sé, no sé, a mí me parece que me voy más para el sur. Esto de la humedad... Los mosquitos... Entonces el ventilador está a tope, pero a mí me molesta. Entonces he hecho un invento para que solo me toque un poco, porque si no, entonces te resfrías. Calor arriba, calor abajo... Estoy morenito, ¿eh? Me tocó el sol. Y, bueno, me voy a descansar un poquito. Más tarde iré a dar una vueltecita y mañana es otro día. Besos.